Bueno, pues lo primero que haremos en este caso será cortar unas piezas de cedro, el cual es una madera muy muy dura. Como veis sale humo, se ve un ligero humo ahí, lo cual le ofrece mucha mucha resistencia al corte. Tal resistencia que a veces es bastante común que pase lo siguiente. Esto lo pongo a cámara normal para que veáis cómo se llega a forzar la ingletadora. Hay que tener mucho mucho cuidado cuando hagamos este tipo de cortes. ¿Veis? Bien, pues nada. Hacemos los cortes y sacamos cuatro piezas. Aquí son tres más esta última. Tenemos el tope puesto al final para que salgan todas evidentemente a la misma medida, por supuesto. Una vez cortadas estas cuatro piezas, pues lo que hacemos es cortarlas a la mitad porque vamos a necesitar siete piezas. Si no recuerdo mal las medidas son cinco por cuatro. Le damos cuatro, le vamos a dar cuatro centímetros de grosor a lo que es la tabla de carnicero para que le dé, bueno, pues una mayor consistencia. Ya que a veces, pues, se le dan golpes con un cierto tipo de machetes o algo así fuerte. Con lo cual tiene que estar, que ser una tabla sólida, no como la anterior que era, bueno, para verduras y cosas de estas. Lo cual con dos centímetros es más que suficiente. Vale, pues una vez cortado el cedro, estamos cortando aquí unas tiras de ash o... Bueno, en madera de fresno. La combinación, bueno, la he elegido así porque simula bastante a lo que es el color de un muro típico de ladrillo. Que es el diseño que vamos a buscar en este caso. Trabajamos con la regresadora, evidentemente, mucho más fácil y mucho más cómodo, pero bueno, si no se tiene tampoco es totalmente y absolutamente necesario, ¿vale? Simplemente hay que ajustar más al corte y ya está. Entonces lo que nos quedaría sería empezar con el diseño, encolando todas estas piezas. Aquí vemos como intercalamos una pieza de un centímetro de fresno con cinco centímetros de cedro, que es lo que hemos elegido. Una vez que pasa el tiempo, seca la cola, evidentemente, pues este es el resultado. El cual pues casi casi ya nos podría valer como una tabla ya propiamente dicha, pero bueno, en este caso vamos a esperar para hacerla otra vez, ¿vale? Entonces aquí estamos cortando los laterales, los sobrantes que nos sobran en los laterales, ¿vale? A continuación ya empezamos a hacer los otros cortes, ¿vale? En este caso los cortes son a 2,5 centímetros, lo cual va a simular unos, bueno, es lo que va a simular luego unos ladrillos. Si no recuerdo mal, creo que tenemos 10 de estas piezas en total, ¿vale? Más luego tendremos que cortar separadamente unas piezas de fresno. Ahí lo vemos como lo estamos haciendo también, ¿vale? Aquí ya veréis luego donde las colocaremos, por supuesto. En esta tabla he utilizado un sistema diferente. Que ahora lo veréis, me refiero, cuando hablo de un sistema diferente, le he confeccionado de diferente manera. Si recordáis, en la anterior, lo hemos hecho todo del tirón. En este caso lo vamos a hacer en dos piezas, ahora lo veréis. Bien, pues una vez que tenemos cortado ahí los trozos de fresno, os decía, para hacer esa, para simular esa parte del muro. Y así es como lo haremos. Vamos colocándolo antes para ver cómo nos queda, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, queda realmente bonito, la verdad. Y muy consistente al mismo tiempo, claro. Vale, pues como hablábamos antes, lo vamos a hacer en dos partes. Entonces, como son diez piezas, vamos a separar cinco y cinco. Y las vamos a juntar luego, ¿vale? Al final, entre medias lo que vamos a hacer es volver a cepillar esas dos partes. Recordamos que la rebolsadora nos admite hasta 30 centímetros de ancho y nos da justo para esa medida. O sea que nos tendría que valer. Ahí vemos una de las dos, ¿vale? Y ahora hacemos la otra parte. No colamos ahí en el medio, por supuesto. Y hacemos las dos partes a la vez. Aprovechamos luego para prensarlas. Y sabiendo que no nos va a quedar cola en el medio, ¿vale? Ahí lo vemos. Bien, pues, igualmente, como siempre, tiempo y presión y listo. Sacamos todas las prensas que habíamos colocado. Y estas deberían ser las dos piezas que nos queden, ¿vale? Que luego las uniremos. Aquí lo vemos, ¿vale? Dos piezas en medio separadas, sin cola. Y con cinco, digamos, líneas cada una. Y ahí veis como, bueno, cogen perfectamente en la rebolsadora. Con lo cual es mucho más sencillo y nos va a quedar mucho más... Mucho más liso, ¿vale? La verdad es que si, bueno, si tenemos más... Si es más grande o hay más piezas, pues yo creo que es la mejor opción, ¿vale? Comparado con como la habíamos hecho la anterior, creo que este sistema es mucho, mucho mejor, ¿vale? El resultado final también es mucho, mucho mejor. Y es más fácil, simplemente. Bien, pues ahora sí, aplicamos cola entre esas dos partes. Y este sería el resultado final, ¿vale? Ya está casi, casi, digamos, hecha la base de lo que va a ser nuestra tabla. Y así nos quedaría. Solo nos quedará, bueno, hacer los cortes en los laterales, para evidentemente que queden... Que queden todas, todas cuadradas y que queden todas... Toda igual. Vale, aquí hay que tener cuidado porque cuando cortamos estas partes aquí... Nos podría para alguna de ellas saltar, con lo cual hay que, bueno, andarse con mucho cuidado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí básicamente nuestra tabla y lo que vamos a hacer ahora es hacerle un pequeño aquí rebaje. Redondearle un poco el contorno. Y como habíamos visto en el anterior vídeo, con el anterior tabla, que lo hacíamos en el banco, en la mesa de fresado, Os mencionaba que también se puede hacer con este tipo de rutas de palma. Y, bueno, lo he hecho así para que veáis que también se puede hacer, ¿vale? Que no es necesario tener una fresadora grande o cualquier cosa. Con una fresadora de palma, una fresadora que ya se llama para contorno, se puede hacer perfectamente también, sin problema, ¿vale? Y lijamos, como siempre, ¿vale? En este caso con un grano de 180, ¿vale? Digamos que suavizamos los contornos. Ya que a veces quedan, bueno, pequeñas marquitas o cositas que, bueno, que con una pasada de lija queda perfectamente suave, ¿vale? Bien, a continuación ya nos vamos a hacerle lo que es el asa o agarradera. Lo hacemos con, igual que lo habíamos hecho con la anterior tabla, con esta fresadora de mano. Muy sencillo de hacer. La verdad, no tiene mayor historia. Y, nada, pues una vez hechas las dos agarraderas o las dos asas, ya lo que nos quedaría por hacer sería colocarle los topes de coma y barniz. O, bueno, en este caso el aceite especial para tablas de cortar, ¿vale? Yo le he dado dos capas de aceite. Le he dado una capa, lo he dejado secar durante, bueno, aproximadamente unas 12 horas, toda la noche. Y a la mañana siguiente, pues le he dado la segunda capa y es cuando le he colocado los topes de goma, ¿vale? Los topes de goma son muy sencillos de colocar, tiene mayor excedencia, ¿vale? Y nos va a evitar que nuestra tabla, pues cuando estemos cortando la cocina, se nos mueva, ¿vale? Aplicamos la segunda capa del aceite mineral. Deciros también que este aceite está especialmente indicado también para veganos. O sea, es decir, si... Bueno, en este caso, que es una tabla de cortar carne, no creo que sea muy importante, pero, por ejemplo, en la tabla anterior, que es para cortar verduras básicamente, y, pues, sí, es tremendamente importante, ¿vale? Y básicamente, pues esta sería nuestra tabla de carnicero, ¿vale? O también llamada el muro de corte, ¿vale? Nuestro muro. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha resultado muy, 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 muy gratificante, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto lo fácil y sencillo que puede ser realizar nuestra propia tabla para cortar carne, o tabla de carnicero. En este caso, el grosor que le hemos dado es el doble, es de unos 4 centímetros, en comparación con la anterior que habíamos hecho. Y, en este caso, el diseño que he utilizado, como podéis ver, simula un muro de ladrillo, el cual, bueno, simula también la consistencia que tiene que tener una tabla de estas características. Si os gustan los vídeos del canal, por favor, suscribíos, y espero volver a veros en el próximo capítulo. Así pues, hasta la próxima. Adiós.